La NBA amaneció este lunes con un bombazo que ha alertado a todas las organizaciones del mejor baloncesto del mundo. Todo esto después de que Kyrie Irving tuviera ciertas diferencias con la gerencia de Brooklyn Nets para renovar su contrato y ahora no es descartable optar por la agencia libre. Asimismo, Los Ángeles Lakers y los Knicks de Nueva York suenan como posible destino para el base de 30 años. Tras demostrar que aún tiene mucho talento en el tabloncillo y que compagina muy bien al lado de Kevin Deran, todo parece indicar que podía continuar en Nueva York. Sin embargo, a la hora de negociar las sensaciones no fueron las esperadas y el mismo jugador estaba considerando optar por su opción de 37 millones de dólares de dólares. Ahora, tiene hasta el 27 de junio para tomar la decisión o si no, deberá probar en la agencia libre. Es importante resaltar que, la temporada 2021-2022 para Irving fue muy compleja, debido a que no pudo jugar la mayor parte de los encuentros después de negarse a la vacuna contra el COVID. No obstante, cuando estuvo en el tabloncillo fue capaz de liderar al equipo junto a Kevin Deran. En 29 partidos, el australiano terminó con registros de 27,4 puntos, 5,8 asistencias y un 46,9% de efectividad en sus tiros, números que sirvieron para que Brooklyn Nets avanzara a los playoffs, aunque fueron barridos por Boston Celtics. Ahora bien, si Irving termina optando por la agencia libre, Los Ángeles Lakers serían un destino para perfecto para el base. Todo esto gracias a la presencia de LeBron James, quien fue su compañeros en Cleveland en aquel año cuando ganaron el campeonato. Por otra parte, el equipo Dorado y Purpura necesitan un jugador que compagine bien con Anthony Davis y LeBron James, después de que la apuesta por Russell Westbrook terminó siendo una verdadera decepción. Los Knicks de Nueva York, por último, también son otra de las organizaciones que pueden presentar una buena oferta para el base y más cuando puede ser, el líder de un nuevo proyecto deportivo que pudiera tener frutos más temprano que tarde.